Y mi sentimiento no lo cambiaré ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a escuchar Te Juro Que Te Amo. Es un tema bien tranquilo, bien romanticón, pero por ahí tiene sus toquecitos de batería electrónica. Vamos a escuchar qué es lo que hace la batería electrónica y qué es lo que hace también las congas, que es más o menos los instrumentos que participan en esta canción. En cuanto a percusión se refiere. Vamos escuchando desde el inicio. Iniciamos con una llamada cortita, dos corcheas. Pero también escuchamos desde un inicio ese sonido, el aro de la tarola. El patrón de las congas va haciendo esto. Hasta ahí, todo normal. Sigamos escuchando. Apoyo del bajo con el bombo. Voy a tocar ese apoyo junto con la música. Me gustan esos apoyos que siempre se escuchan bombo y bajo. Ya lo hemos escuchado en canciones anteriores. Así que sigamos escuchando. Y ahí escuchamos uno de los primeros redobles en la batería. Hace más o menos algo así. Y sigue su camino. Voy a tocarlo junto con la música. Esa llamada también es muy, pero muy clásica. Diferentes canciones. Seguimos escuchando. Para entrar a la voz, a la estrofa, hay una llamada bien bonita de verdad. Me gusta esta llamada. Me gustan las ideas que tiene este baterista para ejecutar. Hay que escucharlo. Una vez más escuchamos que juega con el hi-hat abierto. Tocan con un hi-hat acústico. Una vez más digo que yo no tengo hi-hat acústico. Hace algo como esto. Una vez más. Voy a tocarlo junto con la música. Buenísimo, buenísimo. Hasta ahí vamos todo ok. Todo chévere, todo tranqui. En cuanto a la batería electrónica. La conga no ha cambiado su patrón hasta ahora. La conga mantiene su patrón. Ahí se mantiene todo hasta ahora. Todo tranquilo. Sigamos escuchando. Por dentro estoy temblando. Porque tú te... Ajá. Una chiquitita. Una llamada cortísima. Esas son corcheas. Esas figuras que escuchamos ahí son corcheas. A esas figuras musicales se les llama corcheas. Si quieres aprender todas estas cosas desde cero, te invito a visitar mi canal de YouTube, Pepo Music. Ahí explico todas estas cosillas que usamos en la batería y en las percusiones desde cero. Puede tocarlo junto con la música. Eso. Cuando uno recién está iniciando tal vez puede utilizar solo las corcheas. No hay ningún problema. Tú puedes ir tocando. Y tranquilo. Haces tu función de baterista. Sigamos escuchando. Ajá. Aquí escuchamos otra vez la misma llamadita pequeña dos corcheas de la entrada. Voy a tocarlo junto con la música. Eso es. Este tipo de videos que hago escuchando o analizando, como quieras llamarlo, la batería, las percusiones, nos sirve. A los que recién estamos iniciando, a los que nos gusta la música, tal vez nos llama la tensión, la percusión, la batería electrónica, las congas y nos sirve para ir empapando, mejorando nuestro lenguaje musical. Y si no eres músico, pero te gusta este tipo de videos, obviamente nos sirve también para entender mejor lo que estamos escuchando. Y ya no lo escuchamos de la misma manera. Vuelves a escuchar la canción y ya tu cerebro trabaja diferente. Sigamos escuchando. Otra vez escuchamos las corcheas. Avanzamos un poquito más y por aquí escuchamos una llamada interesante. Hay que escucharla. Esa. Ahí está utilizando tresillos de corcheas. Puedes tocarlo junto con la música. Ahora llegamos a la parte del coro. Vamos a escuchar qué es lo que pasa ahora en el coro. Ahora la conga sigue siendo el mismo patrón, pero ahora añade la campana. Y ha acentuado aún más el golpe de aro en la tarola. Seguimos escuchando. Eso. Ahí. Voy a tocarlo junto con la música. Eso sería todo hasta el coro. Después del coro, casi siempre todas las canciones se repiten. Quiere decir que otra vez vuelve al inicio. Vamos a escuchar qué es lo que hace al final del coro para ir otra vez arriba. Corcheas. No hay que pasar por alto también un detalle de la percusión. Es que están añadiendo un güiro también. No tengo el güiro a la mano, así que hay que escuchar que también hay un güiro ahí. Uy, qué rica llamada. Voy a tocarlo junto con la música. Me gusta esa llamada. Uno más. Semicorcheas, corcheas, semicorcheas, corcheas. Y después de eso, básicamente, toda la canción se repite. Vamos hasta el final a escuchar cómo termina esta canción. Utilizan bastante este recurso del fade out, como ya lo hemos escuchado en otras canciones también. Quiere decir, el fade out es un efecto que vas bajando el volumen gradualmente hasta que queda en nada. Nada de nada. Pues bien, hoy hemos escuchado corcheas. Por ahí también hemos escuchado semicorcheas. Y por ahí también hemos escuchado un par de tresillos de corcheas. La conga ha mantenido su patrón durante toda la canción. En el coro le añaden la campana. Y bueno, básicamente, eso es todo en cuanto a la percusión en esta canción. Si quieres más videos de este tipo, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que estos videos también me sirven para yo poder añadir todo este lenguaje a los videos que hago tocando covers, tocando en vivo, cuando grabo para otros grupos. Todo esto nutre mi lenguaje musical y así puedo desarrollar más. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Deja tu pulgar arriba. Déjame tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.